Anteriormente aquí en el Ecuador se podían transportar en tren, miren, esta es la evidencia, este era un bus del tren, pero ya esto está completamente descontinuado, escasamente quedan algunos rastros de lo que era aquel entonces, el ferrocarril, y así mismo también se transportaban los combustibles y demás. Y esto lo encontramos en el Cantón del Tambo, y estoy por acá porque me estoy dirigiendo hacia Río Bamba, Río Bamba es el lugar donde vamos a encontrar los volcanes nevados más importantes de Ecuador. Vamos a echarle gasolini a la preciosini, buenas, tan amable para llenar de ecopais, listo, preciosita llena, me dicen que estoy todavía muy lejos de para donde voy, hola. Yo te le veo por Facebook, ¿sí? Mucho gusto. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? Excelente, gracias a Dios. Yo pensaba decirle a esa niña, guapa, que haces hermoso reportaje para el Ecuador, que hermoso, muy límite. Yo pensaba que andaba acompañada usted solita. No señor, ando sola. No, no sé, no he sido invitado en la bolsa. Está bien, háganle, yo lo sigo. Síganos, ya estamos preparados, síganos. Listo, háganle. Ay, Dios mío, tengo unos seguidores tan bellos que ni, no, sí me los merezco, la verdad sí. Cada vez nos vamos adentrando más a lo que es la Sierra Ecuatoriana. Uy, no, pero esto está muy nublado. Lo que me asombré es el cambio tan repentino. Del cielo estar completamente azul a pasar a que no se vea absolutamente nada. Y no solo que no se vea, sino que literal, se moje uno. Por algún lado de esta carretera ha de estar el Chimborazo, porque vea, dice que bienvenidos al Chimborazo. Pero, desafortunadamente, con tanta neblina que hace, no logro observar absolutamente nada. Vea, bienvenidos. ¡Preciosuras! ¡Ay, pero dónde estás, Chimborazo, te quiero ver! Caballero, es tan amable. ¿El Chimborazo dónde es que queda? ¿Dónde? ¿El Chimborazo? Adelante. ¿A cuánto? Dos horas. ¿Dos horas? Sí. Ah, bien. ¿Por aquí no queda ningún volcán cerquita? No. ¿Ningún nevado? No, ya sí te voy a ir. Es un gran volcán. Vale, gracias. Ah, yo pensé que todo este choque climático era causado porque había en algún lugar cercano un volcán, pero no entiendo. ¿Por qué? Porque es que, literal, no está lloviendo, pero está haciendo tanta neblina que todo resulta mojado. Es muy raro. Ya estamos pasando por Chunchi y por acá parece que fuera súper tarde, que ya como que fuera a caer la noche y nada, todavía faltan unas horitas al día para que se acabe. Pero al menos ya despejó un poquito, bueno, ya despejó toda esa neblina, aunque al parecer por allí más adelante vamos a encontrar mucha más. Solo me imagino qué maravillosos paisajes ocultarán esa neblina, porque lo que venía viendo antes de pasar la neblina era súper lindo todo. Yo creo que este lugar sí tenía una divisa muy bella. Creo que me acabo de perder una ruta muy bonita porque por ahí vi una foto que se veía así como una caída entre dos montañas súper bacana. Según las informaciones en la vida, por aquí hay un lugar llamado la nariz del diablo, pero como está nublado, no se ve por ningún lado dónde es que está esa nariz. Así que, paila, no vamos a poder ver la nariz. No le vamos a poder ver la nariz al diablo, ¿sí ve? A veces dice, ay, ojalá y se abra la tierra. Y vea, por aquí justamente en esa montaña hay una rajada de arriba abajo. Es que ojalá y se abra la tierra y ahí sí está bien abierta. Tiene por ahí un metro de profundidad el hueco que se hizo al abrirse la montaña. Hay preciosuras y vean, aquí vemos todo nublado, pero pues ya como bajé mucho, ya se ven nublados por allá arriba. Y vean que aquí se ve como la entrada al cielo. Porque se empieza a hacer como una ondita, a ver, ¿cómo les digo? Azulita. Como una puertica ahí. Pero, bueno, yo pensé que iba a seguir derecho de para allá y nada, todavía me toca hacer unas cuantas curvitas para poder llegar otra vez al cielo azul. Y aquí encontramos una gran vía cerrada. ¿Buenas? ¿Para ir hacia arriba o bamba? ¿Para abajo? ¿Para el ferrocarril para abajo? Sí. Bueno, muchas gracias. Que estén bien. ¡Ay, marinilla! Hay un derrumbe grandísimo en esa vía. Y yo veía que la gente caminaba por ahí. Yo veía que la gente por qué iba caminando. Y era porque no hay vía. Les toca continuar por la montaña arriba con sus cositas. Y este es el pueblo mágico de la UCI. Miren el tren ahí, cómo se ve bonito ahí. Administración 2019-2023. Y listo. Por aquí, a preguntar a ver por dónde es que es la salida para Río Bamba. Aunque ya quién sabe si vamos a llegar hoy. Porque con esa vuelta que hay que dar, quién sabe qué tan grande será la vuelta. Por ahí me habían dicho que sí había paso. Que no, que ya habían abierto y que tengo. Pero nada. Nada que hay paso. Y ese derrumbe no es nuevo. Ya llevaditas ahí. Y este es el hermoso pueblo de Alausí. Unas calles en adoquines. Se ve limpia esta ciudad. Se ve organizada. Así lo que logró ver por aquí. Es que se ve organizadita. Se ve muchas personas de la cultura. Mira estas personas con estas vestimentas. Son personas muy de acá. Súper de acá. Vamos a ver por dónde es que es la vuelta. Para desviarnos totalmente. Y aquí hace bastante frío. Mucho frío. Bueno, creo que no va a ser tantísimo como el que vamos a sentir más arriba. Pero si hace frío. Pero si hace frío. Por eso la gente utiliza ruana y demás. Y aquí por estas cosas del tren. Se desvía uno. Y pum, pum, pum. Y coge la vía hacia. Río Bamba. Dejamos el tren a un lado. Y continuamos bajando por estas calles. Que son. Este es Nia Duquín. Estas sí son calles de piedra. Pero son unas piedras. Más grandes. Más aplastadas. Una carretera más bien hecha. Uf. Que fue un señor derrumbe. Buenas. Caballero para salir a Río Bamba. Sí. Muchísimas gracias. Muy amable. Ay, qué gente tan querida, hombre. Es derrumbé tan gigante. Yo había visto derrumbes que sí grandes. No, pero es que este es gigante. Uy. No, arrasó con la vía. Bailas. Yo me imagino el pánico. Y cuántas personas habrán perdido sus casas o algo. Porque una cosa tan grande, además, que sí dejó sus cosas, ¿no? Buenas. No hay vía. ¿Cuánto la tarde está ahí? ¿Cuatro? Están trabajando ahorita las máquinas. Uf. Y así está la vía por acá. Me tocó esperar a que terminaran de trabajar por hoy. Pero menos mal la espera no fue demasiada. Sí me tocó esperar, pero la vía está cerrada desde ocho de la mañana hasta cuatro de la tarde. Entonces, menos mal no madrugué más. No, este derrumbe fue cosa severa. Grandísimo. Y hoy que han estado trabajando todo el día, pues me imagino que antes estaba muchísimo más cerrado. Pero bueno, por lo menos se pudo continuar con nuestro camino. Y para organizar el problemita de ese derrumbe les tocó abrir toda una montaña. Les tocó volver a hacer otra vía por otro lado, porque definitivamente ahí no hay nada más que hacer. No hay paso. Está todo limpio, está tapado. No, ahí está. Ah, ya está tapado. Sí, ahí está tapado. Ah, ya está tapado. Ah. No hay paso No, esto está lleno de derrumbes por todo lado Qué cosita tan perraca Yo me pregunto qué pudo haber generado tantísimo, tantísimo daño Ahora solo me voy a imaginar Cómo qué pudo haber causado tanto daño Una vía tan acabada O sea, es que el tramo de derrumbe que hay es demasiado gigante Y también toda la gestión para recuperar otra vez la vía, para hacer otra vía Les digo pues que eso sí es cosita seria Eso no es como cuando se va a ir un pedacito, unos métricos Esta vez sí es de verdad un deslave gigante Buenas Yo me meto a la casa de allá, un poco de frente para acá Uy Dios, esto está mero, mero cuento por acá Hola, qué más Bien, bien, gracias a Dios Gracias Hasta luego Y aquí creo que ahora sí Es donde volvemos a salir a la carretera Que es A la que siempre debió haber sido Pero grandes derrumbes hicieron que Tocara dar una vuelta bien grande Aunque creo que estaban dando una vuelta aún mayor Por otra ruta totalmente diferente Mientras que abrían esta Entonces creo que me ha tocado dar vuelta Pero no tanta como a otras personas les ha tocado Aquí ya estoy pasando por Guam... Guamote Ah no, Guamote Creo que me faltan alrededor de unos 50 kilómetros Para llegar hasta Río Bamba Buenas Para Río Bamba ¿Cuál es más rápida? ¿A cuál parte quieres llegar? Ah, no tengo idea Depende de dónde quieras llegar No es recomendable, por arriba Porque es más buena ¿Para acá? Es más buena, güey Gracias Vamos a ver Es que a qué parte va No tengo idea de a qué parte de Río Bamba Pero bueno, al menos dicen que esta Parte de acá es más buena Entonces, si la de allá está hecha a pedazos Me conviene más irme por esta ¿Sí o qué? Estoy en un lugar hermoso Pero supremamente frío Pero miren lo que tenemos ahí al frente Bueno, la nube no lo deja ver completamente Pero... Tremendo nevado el que tenemos ahí No sé si este será el chimborazo Porque es que hay otro que se llama el Cotopaxi No sé bien Pero... ¡Wow! Un nevado Increíble Y aquí Tenemos una laguna hermosa Y esto se llama Parroquia Santiago de Quito No, yo ya no sé si irme Hasta dónde me estaba yendo Aquí esto se ve ¡Uf! Hermoso Ya va siendo tarde No sé si irme Si hasta Río Bamba O quedarme acá Pero el frío está aterrador Miren aquí venden Cuy Por todo lado Hay muchísimos negocios así Que tienen puros cuys Lleva el cuy Lleva el cuy Jeje Pero yo creo que eso Recién saliendo del asadero Termina estando calientico Porque con este frío Que está haciendo Con el volcán ahí ¡Uf! ¡Uf! ¡Hue madre! He tomado la decisión De continuar Porque pensé que de acá Estaba más cerca al volcán Y me dicen que está Todavía a una hora y media O sea, se ve Pero todavía estoy lejos Entonces Mejor continuaré Por poco y me rindo en la ruta Antes de llegar a Río Bamba Sabiendo que ya estaba súper cerca Pero como hoy sí llevo La espalda súper cansada Estaba que paraba en cualquier lado Pero bueno Hemos llegado oficialmente A Río Bamba Preciosuras Y aquí es donde voy a vivir La super aventura De la nieve En el Chimborazo Es el nevado Más alto de Ecuador Este del pico está como A más de 6 mil metros Sobre el nivel del mar Es demasiado grande Es demasiado alto Sabiendo Gracias.